Previo a Navidad, el pasado día 24, se registraron 65 homicidios dolosos en 22 de las 32 entidades federativas del país. De acuerdo con cifras oficiales del gobierno federal, el Estado de México y Michoacán se ubicaron a la cabeza con el mayor número de víctimas, ocho en cada uno. La tendencia mensual de homicidios dolosos indica que con corte al pasado día 24, durante el mes en curso se registraron en México 1.637 homicidios. En promedio, cada día hubo 68.2 víctimas. Faltando siete días para que finalice 2023, diciembre es el mes con el promedio diario más bajo de víctimas en homicidios dolosos del año. Durante el año que está por terminar, mayo fue el mes en que se registra el mayor número de homicidios, 2.350, 71.8 víctimas en promedio por cada uno de sus 31 días. Hasta el pasado día 24, julio se coloca como el mes con más homicidios en promedio diario del año, 76.7. En diciembre de 2022 se registraron 2.277 homicidios en 31 días, 73.4 en promedio diario. Cada uno de los 31 días de diciembre del 2021 se registraron en promedio 73.3 homicidios, 2.274 en total. Octubre fue el mes con más víctimas reportadas en 2022. 2.481, el promedio diario en 31 días fue de 80 homicidios dolosos. Considerado de mayo a diciembre de 2021, según el último reporte oficial, la mayor cifra de homicidios dolosos se registró en los 31 días de mayo, 2.462, 79.4 víctimas en promedio diario. Sin embargo, el promedio diario más alto de homicidios en aquel año se registró en septiembre 80.2 víctimas cada uno de sus 30 días.